La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al amor, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo ayudar ¿Para qué tiros los besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí 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 ¿Para qué tiros los besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí Que lejos estás de mí Que lejos estás de mí Gracias.